Bueno, la música para mí representa amor, representa odio, representa una medicina que cura los pequeños y los grandes problemas, representa herencia por parte de los padres, de los hermanos, de otros amigos, no sé, hay ahí siempre como casi un código genético que se va transportando entre las personas y sobre todo representa un bien de primera necesidad además en estos tiempos en los que estamos viviendo, la situación en la que estamos, así que yo diría que la música es un, por lo menos para mí, es algo completamente innecesario. Bueno, de nuestro paso por la cachorra con Bengala, la verdad que a veces los recuerdos son un poco confusos, pero bueno, siempre el recuerdo que hay es como de familia, es como de ir a casi a una peña de amigos, más que ir a tocar a una sala, pues encontrarnos con la gente de allí de Albacete, que es de la gente más guapa y creativa que yo he visto en España, que yo no entiendo que tenéis en esa ciudad. Pues eso, siempre haces, hay como, tanto en Guille como en mí, en los Bengala, cuando vamos a tocar Albacete, hay siempre como un poquito así como de reencontrarse con colegas o de ir a una fiesta de colegas, no sé, siempre hemos tenido ahí como un, se creó un lanzo muy guay, sobre todo con Jorge y ese es un poco lo que, el recuerdo que siempre hay, anécdotas, pues seguro que hay más de una, pero no sé si se pueden contar.